La directora de la Lotería Nacional, Saquina Jaramillo, desde su entrada al cargo ordenó una serie de auditorías internas para presentar las denuncias ante el Ministerio Público en caso de encontrar irregularidades. En cuanto a lo que se habla del secuestro de la Lotería, creo que con esta entrevista está claro que no hay secuestro. Nuestra administración es de puertas abiertas. A apuntar a la digitalización, ese será uno de los primeros retos de la nueva administración de la Lotería Nacional, que por años ha sido cuestionada por manejar de forma discrecional y política la entrega de libretas de chances a personas allegadas al poder. La directora, Saquina Jaramillo, adelantó que publicarán el listado completo de beneficiarios. Tenemos aproximadamente 13 mil libretas que están en estudio. Se lleva un 20-30% de adelante en la auditoría para poder determinar realmente cuáles son los billeteros naturales que tenemos. Los billeteros naturales son aquellas personas que tienen una necesidad socioeconómica, verdad, que son realmente para quienes se han creado estos planes. Jaramillo afirmó que no entregarán libretas de loterías a diputados, una práctica que antes se repetía gobierno tras gobierno. Nosotros nos debemos a la población, al Estado Panamino, y para ello, como soy una mujer de derechos, tengo que cumplir con las normas comunes. El presidente José Raúl Mulino ordenó la eliminación de la lotería electrónica, es decir, la Loto y la Pegatres, que registran ganancias de 900 mil dólares semanales y 46 millones de dólares anuales. Nosotros estamos a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia para poder proceder realmente con lo que corresponde con la Loto. La Loto es un juego, podríamos llamarle híbrido, parte del Estado, parte de un particular, específicamente Scientific Game, que es la empresa, pues, que es la operadora de este tipo de juegos dentro de la Lotería Nacional. Mientras la Corte Suprema de Justicia no se pronuncie, la lotería electrónica continuará. A través de una adenda número 5 se hicieron todas las modificaciones del contrato original, por ende, pues, no es apta, este tipo de, es apto, disculpe, este tipo de juegos para la Lotería Nacional de Beneficencia, ya que ya es la llamada al 100% para realizar este tipo de juegos. De la Loto realmente no se realiza aporte al Estado toda vez que no es rentable. La Lotería Nacional trabaja en un proyecto de ley para presentarlo ante la Asamblea Nacional, el cual tiene como objetivo tipificar el delito de la venta clandestina de chances y billetes. Félix Antonio Chávez, Econius.